En estos días, en lo que vemos cómo parece que a la Argentina se le escurre el futuro, que pareciera que aquello que soñamos durante años está más lejos, es hora de empezar a poner blanco sobre negro, tal cual le gustaba a la compañera y le gustaba Perón, blanco sobre negro. El gobierno de Mauricio Macri ha dicho y ha convocado a la oposición a firmar 10 puntos, y recién el compañero Navarro decía qué diría o qué no diría Evita y que era medio contrafáctico, y yo creo que lo invitamos al gobierno a firmar 4 puntos que son esenciales para millones de argentinas y argentinos. El primer punto es desayuno todos los días, el segundo punto almuerzo todos los días, el tercer punto merienda todos los días y el cuarto punto cena todos los días. Tenemos la responsabilidad de ofrecerle a la sociedad argentina una propuesta política superadora, no sólo de estos 4 años de derroche de deuda macrista, sino también tenemos que tener una oferta superadora a lo que fueron los 12 años donde gobernaron Néstor y Cristina para volver a incluir a la mayor cantidad de Argentina y argentinos posible de cara a las elecciones del 27 de octubre.